Están los contados por un país. Lo que nos interesa a nosotros es cómo tratar al paciente aquí. Si la ruta de evacuación, la ruta nombrada, por parte de los ciudadanos del país, es la mejor. Una vez hubo un millón en el país. Los que tienen un nuevo líder aquí, el que va de la estrategia técnica, cómo se va a ver el paciente. Si quiere que llegue el pingo aquí, y vense a la próxima tabla, se va a ver un cuadrito, ¿no? De acuerdo a las medidas, son de 1.500 pacientes los que van a ingresar. Doctor, vamos a agradecer que vienen a apoyarnos, y pues vamos a manifestarnos. Les agradecemos que estén con nosotros, con la base trabajadora. Les agradecemos, y qué bueno que conocen nuestras necesidades. Y entonces vamos a... Las verificamos y solicitamos a las autoridades que le den todo lo que requieran. Todos por aquí, ¿no? Vamos a manifestarnos.